Yo, ok, ok, yo, 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 yo No entendés que mi estilo viene enseguida, te arrebata No pueden hacerlo, está regalada esta gata Vos sos una leyenda negra, capaz que me alegras Una leyenda negra, una leyenda barata No pueden hacerlo así contigo Cada vez que tengo estilo enseguida te castigo Porque en realidad tu rima suena muy manca Después de esto va a ser una leyenda blanca Acabo y hasta el presente siempre en la chique Soy el cacique, así que si querés capaz que te lo explique Dije, no querés Y solamente cada vez que tengo estilo decreces De eso te digo que tengo todo progreso Leyenda negra me alegra que no seas peso Solamente te voy a carburar procesos Porque no podés con todo esto y todo mi peso Eso es lo que vos querés, lo que te des Solamente me parece la rima, te la emboqué Yo, 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 yo Yo entendés que tu flow prospera Pero igualmente vos sabés que grande en la meta te espera Ey, vos sos tan alto Porque eso me parece que los constructores le van a fabricar con mi escalera Que querés que te lo digas Igualmente hermano, sabés, no te enseñas a tiba Pero igualmente lo enseña La mica te hizo una magia negra Para que te quedes con ella A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Se dice que esa temática me discrimina Hasta el negro es rapero Mirá tu pasco Mirá tu macho A ver, me parece que no te pago lo callo Porque vos sabés que te hace pudo Pero igual los sacos de la ronda Es relleno y lo que tiró Porque tu cola está bondad y lo sé TIEMPOOOOOO TIEMPOOOOOO Vale, se va, dale ¿Cómo es el tiempo, Kini? TIEMPOOOOOO 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 Estamos en una compra Jajajajaj Ah, pues yo te voy a decirlo por la temática Wally, te vamos a matar Te vamos a matar Bebebe Bebebe Me vengo a hacer de mi Si no tengo BIDOM. Me salto PUTO Ya soy tan puto que te he entregado por una pizza En unos dos por uno Mirá cómo te quedan raro, la punta de mi mujer que te paga, yo le creo Oh, mi mujer, seguro, personalmente, hermano, yo te leo el futuro Y vos, vas, mi bola es mágica de cristal, el mundo vos no da más Personalmente, hermano, vos vas pa' atrás, porque con esas patas todo es derribada Y con esas patas que nunca te la lavas Personalmente, hermano, voy a metistear, ¿por qué? Tú sabes, aquí ya tan grata, que no la tanto la metiste en la pérdida Ey, en realidad yo represento el underground, vos negra en tierra no me rodas un round Solamente me dices sucio, anda, si vos sos más sucio que el mangrao Capaz que te la aplique, hermano, soy el cacique, como lo dije hoy, pero es del velaverno La, la, tú también te hizo magia negra, pero igual no te salvaste del puto cuerno Entonces, así que mente, no podés hacerlo solamente, mi rima te descompleja Ey, dice que yo soy puto, mentira, pero tú no es mierda, soy el proce neta de tu vieja Entonces, así voy a ir, mi hermano, en realidad te digo, yo tengo improvisación Porque tengo esta noción, me esperan la meta para darle agua al campeón No entendiste, así que fute, no podés hacerlo cada vez que te mando, quedaste triste Cuidado, 3, 2, 1, pasan grandes